Muy buenas tardes, ya está todo listo, el escenario ideal para el Tigres frente a la América, un partido del que esperamos muchísimo en este mega fútbol de tuve. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con la actividad de este sábado de la jornada número 11 y el día de hoy el equipo de Tigres se enfrenta a la América. Amigos, déjenle ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que las águilas de la América vencerán a los Tigres. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas de la América visitan al equipo de Tigres en cancha del estadio universitario. Así es cracks, y es que amigos, continuamos con la jornada número 11, sabadito, y en esta ocasión amigos se enfrentan estos dos equipos, y bueno, este partido se va a jugar a las 9 de la noche, un poco nochecita para que amigos no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de los Tigres, los universitarios como recordaremos, vienen de jugar la CONCACAF a mitad de semana. En esa ocasión terminaron por empatar ante Kansas City, y en la Liga MX viene de vencer al equipo de Necaxa. Las águilas de la América, vienen de ser derrotados 3 a 0, la jornada pasada por el actual campeón Pachuca, y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo, yo diría que es el partido de la jornada. En la tabla general, encontramos a las águilas de la América en la sexta posición con 17 puntos, mientras que los Tigres siguen de segundos en la segunda posición con 21 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y los Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido lo podrá seguir por la transmisión de Canal 5 de tu DN, y de la inicio a las 9 de la noche, y recuerden se va a jugar este sabadito. Cracks, no olviden dejar su like si este video les ayudó, les informó, recuerden, dejen su like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.